Esta tarde se registró un choque entre dos vehículos particulares y una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana con el número económico HAL 213. De los vehículos participantes se trata de un Chevy en color blanco, así como un vehículo que se encontraba estacionado en color gris y la unidad de emergencias. Este hecho tuvo lugar sobre la calle Emiliano Zapata en su cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Oblatos de Guadalajara. En este choque resultan con lesiones los tripulantes del vehículo compacto, así como los elementos de la Cruz Roja Mexicana. Si usted circula por este punto, le sugerimos tomar sus precauciones, ya que la calle Emiliano Zapata se encuentra totalmente cerrada la circulación en su cruce con Josefa Ortiz de Domínguez debido a este percance. En el lugar permanecen elementos de Bomberos Guadalajara, así como del Ministerio Público quienes harán cargo de este servicio. Le sugerimos manejar con precaución. Reporto para tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Daniel González.